Bien amigos pues hemos llegado a Santa María Tepantlali Ya estamos aquí en la feria anual En esta ocasión vamos a estar aquí vendiendo las micheladas Hasta acá ha llegado lo que es pamita de perro señores Así que vamos a empezar a descargar Vamos a mover aquí esto porque este es el espacio que nos han asignado Pues vamos a ver en que tiempo armamos Corre video Corre video Corre video Corre video Corre video Corre video bueno pues ya ya hemos terminado de bajar ahora falta acomodar pues ya vendimos las dos primeras micheladas llegando llegando y vendiendo todas de hecho todavía ni terminamos de acomodar ahí está todo 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 el tiradero apenas estoy acomodando la cerveza está frío déjenme bajarle acá está está el tiempo digo la cerveza está el tiempo pero aquí así así les gusta así les gusta y bueno pues ya se fueron las dos primeras micheladotas apenas estamos acomodando aquí el puesto todavía nos falta pero ya vamos avanzando bueno pues ya ya logramos poner un poquito de orden en todo este despapalle ya 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 cerramos el módulo ya ya quedó así bien cerradito ahí están nuestras conexiones de luz ya quedó todo así bien bien cubierto ahí está el techo y ahí está pues ya ya no más ahorita a descansar porque mañana hay que darle vamos a les voy a enseñar cómo se ve por fuera no dejen salir dónde está la dónde está la puerta me caigo apenas lo voy a amarrar de ahí pero es así así ya se ve todo todo este todo cerrado el el módulo ya este ahorita está la lluvia está la llovizna pero este todavía hay puestos mañana mañana con calma les hago les enseño un recorrido les hago un recorrido de de cómo están cómo están los los puestos pero si así está el módulo ya ahorita ya no más lo vamos a lo vamos a amarrar y ya hola amigos ya estamos nuevamente aquí por fin logramos terminar de instalar el puesto vean ahí quedó ahí quedó el puesto ya nos echamos un bañito no aparece pero ya nos bañamos les voy a les voy a hacer un pequeño recorrido vamos a enseñarle los puestos que hay aquí tenemos un puesto de ropa aquí tenemos otro puesto que no sabemos de qué es no sabemos que van a vender aquí tenemos otro amigo que que vende cervezas que están las cervezas vende chicharrines artesanías aquí hay otro puesto otro puesto de cerveza un puesto de ropa vámonos para la cancha vamos a ver vamos a ver vamos a ver los juegos vamos a ver vamos a ver la preparación de una michelada michelada ¿de qué está usted haciendo? de mango ahí está vean nada más de modelo vean nada más bueno pues son las 7.22 7.30 vean nada más cómo está la neblina aquí en Tepa así se ve la neblina vean nada más qué bonita se ve la iglesia la iluminación que le pusieron las autoridades siguen con la recepción ya terminando la recepción empiezan con con la calenta que le pusieron Gracias por ver el video. 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 Y al rato así tiene que prender, aunque está lloviendo, aunque esté mojado y todo, pero tiene que prender. Ahí está el castillo. Nos va a ver evento tuning. Vienen los primeros. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Buenas noches por la nochecita Mandamos los saludos cordiales Atentamente del grupo de los Ayucars ¡Venga! ¡Ahí va ya! ¡Órale! ¡Muchas! ¡Qué ruineros! ¡Háya! ¡Muchas! ¡Háya! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Irstan y un chum! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 bueno pues hoy cuarto día de venta ya nos sentimos un poquitos cansados pero contentos ya vemos aquí como pusieron los tapetes los hacen con acerrín pintan el acerrín y así les quedan las figuras ahí está nada más que qué bonitas figuras cuarto día y aquí está el módulo pues vamos a abrir y vamos a empezar el día y a ver a qué hora terminamos en la madrugada y aquí podemos ver por qué pusieron el tapete cuál es el motivo del tapete vean cómo viene caminando en procesión viene encargando a la virgen pasando sobre el tapete y aquí está Así se la rifan aquí en Tepa Vean nada más Se va a la planta de luz Para el grupo, para el baile en esta noche Va a estar el baile al rato Vean nada más Vamos a ver un poquito de básquet ¡Suscríbete al canal! Ya quedó la modificación que le hicimos al negocio Es que estábamos hasta acá al ras de esto Del techo Llegaban los clientes, se paraban aquí afuera Y pues como está lloviendo Se mojaban todo el tiempo en lo que esperaban Su michelada Ahora no, ahora ya pueden entrar al negocio Ya tienen el techito Esperan que se les prepare su michelada Y listo Sin mojarse ¡Adiós! Bien amigos, último día de venta Ya estamos a punto de irnos Vamos a ver cómo nos va Hoy con este último día De baile Hasta allá al fondo ¿Dónde está mi mano? Hasta allá es donde están Están haciendo el baile Bueno, se va a hacer el baile Ya están probando el audio Ahí está el antro Vamos a ver el antro El sótano, el sótano Aquí el amigo Beto se va a discutir con una Vicky ¡Áncele! ¡Sale chavos! ¡Sale! ¡Gracias! Llegamos a Las Vegas El casino Acuérdense que dicen que lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Nada más cuanta maquinita ¿Ganaste? Sí, órale Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Cuánto se ganó el amigo? Sí, qué bueno Órale, 20 pesitos Se acaba de ganar aquí el amigo Vamos a ver de este lado Ahí está la invitación de la güera ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos a seguirle! ¡Vale, ahí está! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¡Vamos a disfrutar de un pasito de saile! ¡Vale, ahí está! ¡Vale, ahí está! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!